Hola amigos de Youtube soy Dewey Merifio y les traigo un nuevo capítulo de la saga Clash of Kings, espero les guste. 5, 4, 3, 2, 1, comencemos. Capítulo 2. Destino. Ian despertó en una pequeña habitación, salió de ella, era solo un dormitorio no tenía sala ni baños ni más alcobas. Sale un poco decepcionado, creía que el viaje había sido un total fracaso pero esta teoría se iría al piso, al ver que la habitación de la cual salió estaba en medio de un bosque que por su apariencia no era el que estaba alrededor de la ciudad de donde venían, el sol iluminaba de una manera increíble, no se sentía el calor insoportable que se sentía en la tierra, las hojas de los árboles bailaban al ritmo del viento, a unos metros se encontraban Franer y Luciano con una ropa que no les pertenecía, estaban sentados sobre unos troncos y a su alrededor estaban 5 jóvenes de aproximadamente 15 años y una joven de la misma edad, era alta, de cabello rubio, ojos claros y su piel parecía estar hecha para ser acariciada, se acercó cuidadosamente a ellos, Ian dijo. No, no funcionó, ¿cierto? Regresamos a la tierra. No, respondió Franer, el viaje fue todo un éxito. O sea que ellos, si, no son humanos, hablan nuestro idioma. Mucho gusto soy Han, soy el rey, dijo uno de los niños que se encontraban allí, y mi acompañante es Reisel. ¿Acompañante? Sí, observa cuidadosamente que todos nosotros tenemos uno con nosotros. Cada niño tenía sobre sus piernas un animal diferente, Han tenía un loro, la niña un conejo, un chico bajo y musculoso tenía un perro, uno moreno y de cabello rojo tenía una gata, uno que era alto y delgado tenía una tortuga, y uno gordo que estaba en ese momento comiendo, tenía un sapo. ¿Los animales? Exacto. Mi loro se llama Reisel aunque no le gusta que le digan loro. Ian, ¿no te sientes un poco más fresco de lo normal? Interrumpe Luciano. ¿Por qué crees que sea? Ian se miró el cuerpo y estaba completamente desnudo, mientras todos se reían él corría a la habitación de la que salió y se puso la ropa que le habían dejado sobre la cama, regresó y se sentó, comenzó a ponerle atención a lo que decía Han. Luciano y Franer despertaron dos días atrás ya que sus heridas eran menores que las de Ian, a ellos ya les habían explicado todo lo que a continuación le explicarían a Ian, aunque sería un trabajo muy difícil por la razón de que Ian es un poco testarudo. A ver, comencemos desde la creación de su planeta. El planeta donde vivían ustedes antes, es una copia de este planeta, esta es la verdadera tierra. Su planeta fue creado por los 12 sabios de la primera generación que dio el árbol madre. Él creó su planeta y a ustedes los humanos, creándolo con la misma apariencia de nuestro planeta pero 16 veces más pequeño. Hace unos 5000 años unos domadores viajaron a la tierra mediante unos portales parecidos a los que ustedes usaron para llegar hasta aquí. Al llegar allí su cuerpo toma la forma real correspondiente a su edad y se reprodujeron con los humanos, dejando descendencia con sangre humana y sangre gieída. Ustedes hacen parte de esa descendencia. Un domador que viajó a la tierra, quiso regresar a este planeta pero quedó atrapado en la grieta dimensional que creó para regresar y murió. Mil años después se volvieron a abrir los portales por los que viajó y alrededor de 10.000 humanos entraron en ellos llegando hasta este planeta, poblándolo como si fuera suyo pero respetando las reglas que nosotros impusimos o al menos así era hace mil años. Esto es en serio, un muy mal chiste. Interrumpean. Es cierto, nosotros lo comprobamos, aunque aún no te ha dicho lo más importante, continúa Han. Como dije antes, ustedes tienen sangre gieída por tal razón pueden convertirse en domadores, solo pueden ser domadores quienes hayan nacido en este planeta o quienes tengan sangre gieída. Los animales que tenemos sobre nuestras piernas son espíritus que están, encerrados, en el cuerpo de un animal, los espíritus y los domadores nacen por pareja, cada domador tiene un espíritu o acompañante, en ocasiones el domador puede no tener espíritu o tener más de uno. El domador es el único capaz de liberar a su espíritu regresándolo a su forma real. Los humanos los usan como simples armas pero no son solo eso, son la mitad del alma del domador, ambos son uno solo, pero eso los humanos no lo han entendido. El domador y su acompañante pueden hablar telepáticamente, Diza que es tu acompañante Franer, por eso hablabas con él y sentías que él existía realmente, Lucía no es un domador especial, luego les diré el por qué. Señor, ¿Acaso no nos piensas presentar? Interrumpe la chica que se encontraba con ellos. Ya te dije que no me digas señor. Perdón amigos, ya los presento. Ella es Alice y el conejo es Usagi, sí, lo sé es una gran redundancia, el enano musculoso es Galvin y su perro se llama Ibuki, el moreno es Dan y su gata se llama Miyuki, el alto es Ariel y su tortuga se llama Kameko, y por último el gordo es Eddie y su sapo se llama Brady. Ian miraba a Alice y se sonrosaba. Ian lo que estás pensando no es posible, Alice tiene 99 años más que tú, así que esa relación no es posible, además, Alice ningún hombre la ha podido conquistar, así que olvídate de eso. Nosotros los esperábamos desde hace más de 800 años así que, no deben distraerse con ilusiones de relaciones que no son posibles. ¿Lees los pensamientos? No, leo los sentimientos. Bueno, regresemos a nuestra charla, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo, primero, ¿cómo así que un domador y un espíritu son una sola alma? Segundo, ¿cómo es que usan a los espíritus como armas? Y por último Alice es 99 años mayor que yo? Eso es imposible si solo tiene 15 o 14 años. Primero, en el centro del cuerpo de un domador y de un espíritu hay una especie de esfera, cada uno tiene la mitad de esta esfera llamada núcleo espiritual, al unirse las dos mitades, el domador alberga en su cuerpo el alma de su acompañante y ambos adquieren ciertas habilidades que solo tienen al estar completo su núcleo espiritual y su apariencia física cambia drásticamente, por esta razón los espíritus son usados como armas. Alice es 99 años mayor que tú por lo siguiente. Nosotros nacemos de un árbol llamado árbol madre, crecemos a la velocidad normal de un humano hasta cumplir 5 años, a partir de los 5 años cada 10 años que pasa en tiempo a nosotros en nuestro cuerpo solo nos pasa un año, Alice tiene 114 años y pronto morirá, todos nosotros morimos al llegar a la edad de 115 años, si tomamos la poción del sabio 5, o a los 105 años si no lo hacemos. Solo falta decirles dos cosas, y son cuál será su misión y el por qué los esperábamos con tantas ansias. Pero nosotros estamos aquí para salvar a los humanos, interrumpe Franer, no para cumplir con misiones estúpidas que nos impone un viejo en el cuerpo de un niño. Si cumplen con la estúpida misión que se les otorgará, podrán salvar a la tierra falsa. Ya dinos cuál es la misión. Antes de que puedan llevarla a cabo, deberán cumplir con un entrenamiento y participar en la elección del rey, si en esta elección demuestran que pueden cumplir con la misión, se les dirá cuál es, pero antes... Puso sus manos detrás de su espalda y sacó, sacó. ¿Quiénes son estos nuevos personajes? ¿Qué querrán de Franer y los demás? ¿Qué será lo que esconde Han en su espalda? ¿Franer y los demás aceptarán la misión? Gracias por ver el vídeo, si te gustó dale me gusta, suscríbete y no olvides comentar. Perdón por no hacer un capítulo con más acción o suspenso, puesto que este capítulo fue para explicar qué pasó con el viaje y qué pasará después, el siguiente capítulo será más emocionante. Esta historia fue creada por Freddy Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!